Numerosos estudios han demostrado que las mujeres que se mantienen activas físicamente tienen menor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Yamel Canaán nos amplía en tu salud. El ejercicio ayuda a prevenir el cáncer, controla la progresión de la enfermedad una vez que ha aparecido e influye de forma positiva en los tratamientos antitumorales y contribuye a mejorar el estado físico y el estado de ánimo de los pacientes. Estas son algunas de las conclusiones de una revisión científica publicada en la revista Clinical and Translational Oncology. Para las pacientes con cáncer de mama, el ejercicio ha demostrado ayudar a mejorar la fatiga y el cansancio, a mejorar la autoestima y disminuir el desánimo y la depresión, además de favorecer las relaciones sociales. Reduce la ansiedad y el estrés, menos náuseas y vómitos, y disminuye el dolor al potenciar el sistema endocannabinoide. Además, reduce los efectos secundarios de la quimioterapia o del tratamiento hormonal y retrasa la aparición de debilidad y fuerza muscular. El sobrepeso y la obesidad están relacionados con un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. El ejercicio puede ayudar a mantener un peso saludable o a reducir el exceso de peso, lo que puede reducir el riesgo del cáncer. El estudio señala que la combinación perfecta de ejercicios abarca aeróbicos, resistencia y fuerza y debe realizarse al menos tres veces a la semana. En tu salud, Jamel Canan.